Un hombre que dormía con los ojos abiertos, el mejor guerrero debajo de la lluvia, el más certero contra la oligarquía, que habló hasta con el viento, para que los pobres caminaran por los cielos de Bolivia, un hombre de maíz en su espacio de vida, que se marchó cantando para que no lloráramos, ahora se llama Padre, ahora se llama Pueblo, ese hombre se llama Hasta la victoria siempre, presidente Te amo, mi tía María Vívelas en mi corazón